Hablemos ahora del manejo de la pandemia. El ex ministro de salud, Enrique París, está con nosotros esta noche. Bienvenido. Muchas gracias, Ramón. Queremos hablar con él respecto de las medidas que se están adoptando, pero primero vamos con la noticia del día que dice relación. ¿Se acuerdan ustedes que hablábamos de la proyección que había, que se estaba haciendo respecto de la cantidad de casos que podía haber a fines de este mes? Y hablaba de 4.000, ya llegamos a esa meta. Ahora hay otra. Se habla de 9.000 casos para junio aproximadamente al día. Y vamos a desplegar en nuestra pantalla igual la otra de las noticias del día que contextualiza un poco lo que está sucediendo, que es el avance de la circulación viral, lo que se llama el R efectivo. Y vemos que en 14 de las 16 regiones del país esto está superior a 1. Es decir, que la posibilidad del contagio de otra persona es más alta porque la frontera es 1. Doctor Enrique París, ¿cómo está? Bien, Juan. Buenas noches. Ya. Le quería preguntar lo primero. Primero, usted ha sido crítico en estos días respecto de la situación de la comunicación de riesgo que ha tenido la autoridad. ¿Por qué? ¿Ve con recelo un poco? ¿Está bien el concepto que utilizo respecto de lo que se está haciendo? ¿Recelo? No. Yo creo que no es fácil hacer la comunicación de riesgo. A nosotros nos tocaron los mismos problemas o peores. Y fuimos también muy criticados. Lo que nos preocupó a nosotros, tanto a mí como al resto del equipo que manejamos la pandemia antes, es que se trató de bajar un poco o de sacar el tema. Incluso se habló de sacar la mascarilla, de que rápidamente avanzamos a una norma o a un espacio de menor peligrosidad. ¿Usted no estaba de acuerdo con sacar la mascarilla? Yo no estaba de acuerdo con sacar la mascarilla en lugares donde hay público. Aquí estamos en una distancia bastante grande. tampoco estaba de acuerdo en que se diera la señal de que la mascarilla era, como sacar la mascarilla era el gran cambio. Yo creo que se podía haber comunicado eso, pero manteniendo la importancia de usar la mascarilla en espacios cerrados, en los mismos colegios, en las zonas extremas del país, donde no hay buena ventilación, en la extrema del sur, me refiero. En fin, pero la idea fue que como que venía un cambio total, una revolución y que la gente se sacaba la mascarilla y creo que eso fue mal entendido por la población. No digo que la autoridad lo haya comunicado mal, trató de comunicarlo bien. De hecho, en este mismo canal se dio esa noticia un día en la mañana. Pero no es solo eso. Además, se bajó mucho el tema de la vacunación. Acuérdate que bajaron el ritmo de vacunación porque al mismo tiempo, cuando tú dices, todo está mejorando, todo está bajando, saquemos la mascarilla, entonces la gente no se va a vacunar. También se hicieron muy pocos exámenes. Realmente la cantidad de exámenes que nosotros hacíamos, 100.000 al día, llegaron a ser 23.000 exámenes al día. Si tú no haces exámenes, no detectan los casos. Ahora, el cúmulo de esa situación, usted dice que provoca quizá en la población que las cosas están mejor controladas y baja esa sensación de riesgo. Pero usted sabe que no es fácil. Incluso yo estaba viendo aquí que en marzo del 2021 usted dijo, si no fuimos lo suficientemente claros en comunicar que durante las vacaciones debían mantenerse las mismas medidas que se mantuvieron en el bar, claro que tenemos que reconocer que cometimos un error. Por supuesto, yo lo reconocí. Yo lo reconocí y además esa percepción de que hay un riesgo menor lo muestra la encuesta ACADEM. La encuesta ACADEM todas las semanas muestra la percepción de riesgo de la población con respecto al coronavirus y ha ido bajando en forma permanente. Yo reconocí los errores. Ahora, cuando la ministra dice, no, nosotros también, digamos, refiriéndose al gobierno anterior, ustedes también hicieron pocos exámenes. Eso es lo raro de responder de esa manera, porque nosotros podríamos haber dicho, se hicieron pocos exámenes, pero fue el 24 de diciembre y el 31 de diciembre. Pero nosotros hicimos más de 100.000 exámenes por semana. Cuando tú te preguntas por qué están haciendo poco, pero ustedes también hicieron poco, no es una respuesta correcta. Como dices tú muy bien, yo reconocí que nosotros a lo mejor en las vacaciones o en el 18, acuérdate cuánto nos criticaron, la cueca en pelotas, me acuerdo perfectamente, la portada del The Clinic. Claro, cometimos errores, pero tratamos de ir mejorando esos errores comunicacionales en el tiempo. Creo que lo logramos. Ahora, dejando a un lado ese tema y viendo en la proyección, 9.000 casos diarios, ¿cuánto podría presionar al sistema de salud eso? ¿Y si es comparable con 9.000 casos en otra época? Mira, este estudio que hizo la Universidad de Santiago de Chile, porque hay que decirlo, que muestra un aumento importante del R, como tú decías, significa que la pandemia no está controlada. Cuando el R está sobre 1, significa que está fuera de control y por lo tanto los casos van a seguir aumentando. Yo no puedo ser pitonizo ni decir a cuánto van a llegar los casos, es difícil, pero los casos van a seguir aumentando. El problema es el siguiente, Ramón, que a diferencia de los años 2020 y 2021, en el 2022 tenemos circulando otros virus además del coronavirus. ¿Qué tenemos circulando? Influenza, parainfluenza, virus sin cesar respiratorio, pero muy importantemente, adenovirus. ¿Y qué va a pasar? A lo mejor no va a haber un colapso de los servicios de cuidado intensivo, de la UTI, pero sí vamos a tener un colapso importante de los servicios de urgencia. Y eso lo están diciendo todos los especialistas. Entonces tenemos que preocuparnos para estar atentos a esas circunstancias. Mucho atochamiento en los servicios de urgencia, mucho problema de atención en las postas, en los hospitales, en el servicio de urgencia porque va a llegar mucha gente. Ese es el pronóstico. Fíjate que el año pasado, hasta estas alturas, habían muy pocos casos de virus no coronavirus. Hoy día tenemos más de 4.000 casos ya, al 16 de mayo. El año pasado, en todo el año, hubo 5.000 casos. Y el año antepasado hubo 1.000 casos. Por lo tanto, hay que prepararse para una cantidad importante de virus respiratorios no coronavirus. Es ahí la diferencia entonces de una época con la otra. Última pregunta que, aparte de esto, igual le quería preguntar respecto de la Convención Constitucional, doctor Enrique París. Finalmente quedó en el borrador que los prestadores privados podrán integrar el Sistema Nacional de Salud y que podrá ser financiado, además del fisco, mediante cotizaciones obligatorias y que será entonces ahora un ente público quien administre todos los fondos. ¿A usted le deja conforme como esa autoridad, como expresidente del Colegio Médico, una redacción como esa? A nosotros, durante la pandemia, lo que se demostró es que la integración público-privada funcionó perfectamente. Y fijamos los precios, incluso, del valor del día cama útil. Yo creo que despreciar el sistema privado, suspender el funcionamiento de las ISAPRES va a llevar a un colapso también. Van a aumentar las listas de espera, vamos a tener más gente esperando cirugías. Yo creo que es un error muy importante. Pero hay otro error más importante que aparentemente se suprimió. Pero ahí se deja que trabajen las clínicas. Sí, se deja que trabajen las clínicas. ¿No se terminó? Sí, pero se deja todo a un proyecto de ley que lo regula. No sabemos cómo va a ser ese proyecto de ley. Pero al principio se dice que se iba a prohibir y todo eso era como catastrófico. Bueno, me alegro que eso se haya soslayado, se haya superado. El tema de las ISAPRES todavía no está claro. Pero creo que no hay que desechar lo que resultó bueno. Ahora, nosotros también presentamos un proyecto de reforma al FONASA que era un proyecto a largo plazo. ¿De qué se trataba? Ponerle los patines al FONASA, no sacarle los patines a la ISAPRES. Mejorar el FONASA, hacerlo similar a las ISAPRES en cuanto a la cobertura, a la atención y después que la gente pudiera cambiarse como quisiera. Pero el 7% obligatorio tendría que ir solamente a este ente público según usted y no a la ISAPRES para que la ISAPRES funcione como seguro complementario solamente. Puede estudiarse. Yo respeto mucho a la convención. No me cierro, no. Yo respeto mucho a la convención. Creo que ellos fueron elegidos democráticamente. Tienen derecho a opinar. Pero creo que en el tema de salud hubo mucha improvisación. Hubo señales muy equivocadas. Se lanzaron ideas que después, como tú dices, muy bien retrocedieron. Pero yo creo que, insisto, el sistema integrado público-privado funcionó muy bien y sigue funcionando bien, hay que sacar lecciones de eso. Doctor Enrique París, muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias, Ramón.